¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Ótimo, güey, vámonos, vámonos Corrí pa' la oficina Por mi nueve cortitas Miré por la ventana, mi familia arrodillada Tuve que soltar el arma Ni siquiera hubo tiempo De siquiera defendernos El 4 ya estaba puesto Aprovecharon el momento y lograron aprendernos Cuando menos esperaba Con las gachas me golpeaban Me subieron a la fuerza Nunca perdí la firmeza pero perdí la conciencia En un cuarto despertaba Con gente que me observaba No sabía dónde estaba Y no recordaba nada Una entrevista comenzaba Porque lo prometido es de Balejones Su copita, el de la lira Ya tenemos uno bueno Dijo el oficial sonriendo Le pedí un vaso con agua Paso a paso se acercaba la nueve Le arrebataba Le metí cuatro calacas Para no perder más balas Y tome sus cargadores Tome aire y mire arriba Tú decide mi destino Salí para un pasillo Y ya estaban advertidos Venían por mi cabeza Fácil no van a tenerla Disparailers y guerra No puedo estar encerrado Hay familia a mi lado Que necesitan mi ayuda Para salir adelante Y poder probar bocado Era vivir o estar muerto Y de eso no me arrepiento Nada es fácil en la vida Por eso pónganse pilas A que en las nubes me encuentro PUROS TRENCAZOS